yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar que duras palabras como tuvo que haber temblado el corazón de jesucristo al decirlo y como tuvo que haber temblado el corazón del resto de los apóstoles que sabían que uno de ellos lo iba a entregar la traición al amor más grande como tuvo que haber dolido a ese amor más grande y podemos juzgar a judas pero cuántas veces lo traicionamos nosotros dejándonos llevar por nuestros miedos y no haciéndole caso a él que nos promete su providencia que nos promete su protección queremos una señal de esto la tenemos en la cruz esa cruz que experimentaremos el viernes santo esa cruz que se quedó para siempre con nosotros porque el amor de dios es para siempre no dejemos que las preocupaciones que las inquietudes de esta vida nos arranquen del amor de dios y pidámosle que nos dé todo lo que necesitamos para jamás traicionarlo para permanecer siempre fieles a su amor soy el padre adolfo recen por mí yo rezo por ustedes bendiciones